el navío de guerra tiene un desplazamiento de 6 mil 682 toneladas y puede alcanzar una velocidad prevista de 17 nudos o su equivalente de unos 31 kilómetros por hora su armamento monta cuatro cañones de 10 pulgadas 25,4 centímetros de diámetro en la boca los que construidos en dos torretas separadas pueden utilizando 250 libras de pólvora lanzar proyectiles de 500 libras a más de 14 kilómetros de distancia además de estos posee otros 6 de 6 pulgadas 7 de tiro rápido de 6 libras 8 de tiro rápido de una libra cuatro ametralladoras gatling y cuatro tubos lanzatorpedos capaces de utilizar el modelo autopropulsado white hat autorizada su construcción en 1886 son los planos completados en dos años y comienza su construcción en octubre de 1888 ésta se extiende por los siguientes siete años hasta que finalmente se comisiona en presencia de la tripulación y un guardia marina en nueva york el 17 de septiembre de 1895 debajo de su puente se pueden almacenar más de 800 toneladas 800 mil kilogramos de carbón las que repartidas en 20 carboneras le permiten a 10 nudos por hora navegar unas 7 mil millas a pesar de su habilidad para navegar grandes distancias el barco se destina a la defensa de las costas los dos primeros años de servicio se ven empañados por una serie de desperfectos mecánicos y sacudidas al navegar estas últimas se deben en gran medida a un exceso de peso por el vertimiento de cemento en la popa para corregir un problema de equilibrio bajo las órdenes de su primer capitán arendt schwiller crowning shield ocurren también varios problemas de disciplina deserciones y hasta debe de lamentarse la pérdida de tres tripulantes durante una fuerte tormenta reputado por su humildad sentido del humor nervios de acero y casi 40 años de servicio en la marina estadounidense en abril 10 de 1897 toma el mando el capitán charles de wight sixby anclado unos días después en nueva york con motivo de una celebración oficial sixby envía algunos hombres en visita de cortesía a dos navíos españoles presentes por la misma razón y en las dos ocasiones son rechazados eran el maria teresa y el infante isabel los que mostraban cuán tensa era la situación entre las dos potencias a finales de julio sixby al timón envía al maine contra un muelle para evitar la colisión contra dos barcos de excursionistas el hombre que al mando del acorazado entra en la habana es felicitado en aquella ocasión por el secretario de la marina theodore russell vistos los disturbios en la habana y las advertencias hechas al gobierno español por parte del presidente norteamericano mckinley si no se restaura el orden y se realizan reformas es evidente que por su capacidad de actuación no sé un azar la elección de sixby